¿Qué buscamos? Un propósito en la vida Un amor eterno Sea lo que sea Todos Buscamos a través del tiempo Al llegar a ese destino Muchas veces Sin saberlo Brota luz Nuestro gran comienzo Llevo tiempo con las ganas De decírtelo Llevo días practicando en el espejo Llevo meses con las ganas De robarte un beso Llevo noches deseándote en silencio Vente, vente pa' quererte Vente pa' llévate Hacer el amor en el cielo Vente, vente pa' soñarte Vente, vente pa' encontrarte Vente pa' extrañarte Después Cuando se quiere Que el amor te atrapa Es algo que no puedes No puedes evitar Cuando se quiere Sobran las ganas Y cuando tú te acercas Mi corazón Redumba, tumba, yeh Redumba, tumba, yah Redumba, tumba, yeh Vamos allá Redumba, tumba, yeh Redumba, tumba, yah Redumba, tumba, yeh Vamos allá Si tan solo tú supieras Lo que yo siento al mirarte Si tan solo entendieras Lo bien que se siente amarte Si un beso me dieras Quizás te sintieras Igual que yo Si te vas por un segundo A mí se me acaba el mundo Si te vas por un momento A mí se me acaba el mundo Si te vas por un momento A mí se me acaba el mundo Vete, 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 vete pa' soñarte Vete pa' soñarte Vete pa' encontrarte Vete pa' extrañarte Cuando se quiere Cuando se quiere El amor te atrama Es algo que no puedes No puedes evitar Cuando se quiere Sobran las ganas Y cuando tú te acercas Mi corazón Redumba, tumba, yeh Redumba, tumba, yah Redumba, tumba, yeh Vamos allá Redumba, tumba, yeh Redumba, tumba, yah Redumba, tumba, yeh Vamos allá Llevo tiempo con las ganas De decírtelo Llevo días practicando En el espejo Llevo meses con las ganas De robarte un beso Llevo noches deseándote En silencio Vente, vente pa' quererte Vente pa' llévate Hacer el amor en el cielo Vente, vente pa' soñarte Vente pa' encontrarte Vente pa' extrañarte de nuevo Cuando se quiere El amor te atrama Es algo que no puedes No puedes evitar Cuando se quiere Sobran las ganas Y cuando tú te acercas Mi corazón Redumba, tumba, yeh Redumba, tumba, yah Redumba, tumba, yeh Vamos allá Redumba, tumba, yeh Redumba, tumba, yah Redumba, tumba, yeh Vamos allá ¡Oscar, sí, trao! Ya Cada vez que te veo Mi corazón retumba ¡Wow! ¡Qué bella! Desde la otra galaxia El lápide platino Santana Redumba, tumba, yah Redumba, tumba, yah Redumba, tumba, yah Redumba, tumba, yah Carnal El lápide platino